Me acuerdo que nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana quien sabe donde yo tuve miedo porque siempre cuando oigo este sonido pienso en alguna cosa grave y no me daba cuenta que para mi y para ti no podía suceder nada más grave que nuestro adiós nos miramos hubiéramos querido permanecer abrazados y en cambio con una sonrisa te acompañé por la misma calle te besé como siempre y te dije dulcemente la distancia sabes es como el viento apaga el fuego pequeño pero enciende aquellos grandes sabes que la distancia es como el viento se lleva con el tiempo de un olvido me ilusionaba amor en olvidarte y en cambio estoy aquí a recordarte y sabes que la distancia es como el viento se lleva con el tiempo de un olvido hay ha pasado un año hay ha pasado un año y se me insegno que quema el alma ahora que han pasado tanto tiempo mi vida doy si vienes junto a mi para volverte a ver un solo instante desirte perdóname no he comprendido nada de tu amor ti he tirado sin inutilmente la única cosa buena de mi vida el amor el amor tuve a por mí sabes que la distancia es como el viento si es como el viento se lleva con el viento no te llores no te llores verás yo volveré te lo prometo volveré te lo juro amor volveré porque te amo te amo chau sabes que la distancia es como el viento te amo ¡Vamos!